Con este tango que es burlón y compadrito se a todos alas en la emoción de mi suburbio Con este tango nací el tango y como un grito salió del sordido parriano buscando el cielo con un cura extraño y un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más leer que su esperanza escala de rabia y de dolor, de fe y de ausencia y llorando en la nación de un ritmo cometido Por tu milagro de notas agoneras nacieron sin pensar los fracas y las torturas de los chiracos que atienden las cadenas y un ansia fiel a la torre que me pide al evocarte a la coquería Siento que tiemblan las baldosas de un baile lungo que oigo el rezo de mi pasado y hoy que no tengo más a mi madre Siento que llegan con la pie para besarme cuando tu canto no te alzó un don cuando llena Arranca un fuma se hizo al bar con tu bandera y en un perno mezclo París con Puente del Sino fuiste compañero del avión y de la niña y hasta con madre del bacán y la pedera por vosos se sacaron al reo en mi siedad y se hicieron voces al hacer con tu destino y piso de faldas que no sé a tu cuchillo que ardió en los ponentes y ardió en mi corazón